La mañana del lunes La diferente a lo habitual Me pregunto si Notarás que cambié He acortado Mi pala unos diez centímetros más Acercar un son de una chica Gárate mucho más rápido Desde fuera de la vida Puedo oír tu voz riendo con tus amigos Aunque sea solo Por eso mi pecho Comienza a doler Ya no hay mis ojos No sé la verdad Es tu sentimiento Lo he traído porque Están recién atravesando Soy una niña así que no quiero Todo de ti Soy el colecta Quiero que te sigues En mí no me necesito No hay otra vez Si estás aquí Puedo pedirte un gran favor Que solo tú Por hacer No, no, no No sé otra vez No sé de hacer ¿Qué es lo que hagas? En la noche del sábado Divino Oí furious Oí No, no, no No séà No, no, no No sé qué es lo que hagas No, no **** No sé si da eso No sé qué es lo que hagas en el aula de ese día se te debo callar pero voy a tratar porque eres vecino soy egoísta insulto al verte que sí que es avergonzado pero a la vez feliz yo señalé que tu conoces no las obras nadie más abrázame que ahora empezamos juntos siento como si fuera nadie en valor parece que este hábito se dominio en un gran placer oh 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 secreta después de clase la línea invisible notó que se ha perdido no importa la vigoricia las bocas de enano sudor goteado la escopeta mujer el pelo suelto cierra los ojos alamos tus dos palabras de amor ya no hables abrázame besa mis labios para los nuevos secretos correctos queremos estar tú y yo inconscientemente caigo y me pierdo más entre tus brazos me amo tanto soy rara porque mi pecho no deja de dormir en el lugar del corazón con mis caras de calentar compensar en el sol y en nuestro ah 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 secreto después de clase chau 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 x chau 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 ¡Suscríbete al canal!